¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Recuerden suscribirse, darle like y ponerme sus comentarios. El día de hoy estoy con una gran amiga. Su nombre es Jenny Fullstone. Hola, Jenny. Hola, mi amor. Gracias por tenerme en tu canal. Emocionadísima. Estoy muy emocionada y quiero que les platiquemos rápidamente a las personas que nos están viendo. ¿Cómo fue que nos conocimos? Mira, eso fue súper interesante. Fue una cuestión del destino. A través de Jaime, en la presentación de su libro, tuvimos la oportunidad. Él me llama y me dice, mira, Jenny, voy a presentar mi libro. El host va a ser una amiga mía que me encanta. Tantares. Mándame tu blurb acerca de ti. Y bueno, así empezó nuestra historia. Emocionadísima de haberte conocido y me encanta el trabajo que haces. Gracias. Y cómo lo light, lo alegre, lo fun que eres. Me encanta. Gracias, Jenny. Y dejen, les pongo un poquito en contexto. Recuerden que hace un año justamente hice dos o tres videos con Jaime en el invierno anterior. Y él y yo nos conocimos a través del teatro. Entonces, como dice Jenny, cuando Jaime me habla para hacer su presentación, pues ahí nos conocimos primero en la pantalla, ¿no? En online. Y entonces, un día le digo, Jenny, oye, ¿qué tienes que hacer mañana? No, pues nada, vámonos a tomar un café. Entonces, nos fuimos a tomar un café. Y así inició nuestra amistad. Y le dije, yo te tengo que entrevistar, tú tienes que estar en mi canal. Y aquí estamos. Nos recibió muy bonito en su casa. Ya después les voy a enseñar algunos videítos. Y, bueno, Jenny, en nuestra plática, vamos ahora a comentarles a las otras personas que nos están viendo. En esa plática, tú y yo nos pudimos conectar muchísimo. No sé tú, pero yo me sentí súper conectada inmediatamente. Enseguida. Yo dije, esto es mucho mejor que cualquier terapia. Yo, Antares, porque no te conocí antes. Increíble. O sea, pasamos cuántas horas en ese café caminando. No sé, cuatro o cinco. Cuatro o cinco caminamos. Y en un momento en Antares, yo creo que si seguimos caminando vamos a llegar a Downtown. Y yo como que, oh, de verdad que sí. Fue una conexión increíble. Me encantó. Y, bueno, Jenny, en esa plática me comentó, obviamente, su experiencia, pero sobre todo su pasión por la fotografía. Jenny, ¿cuánto tiempo tienes o cómo nació? Vamos a empezar primero con esa pregunta. ¿Cómo nació tu pasión o tu deseo por iniciar en la fotografía? Mira, fue algo bien... fue una mezcla de extraño o de un despertar. Voy a decir que fue algo así. Sí. Yo soy contador, soy CPA. Yo originalmente soy de Venezuela, Valencia. Y yo sabía que me gustaba la fotografía, pero fue algo que siempre puse como de traza, ¿sí? No, después. Terminé de estudiar. Me mudo a Canadá. Yo tengo más de 20 años viviendo en Canadá, en Calgary. Y cuando termino de hacer mi CPA aquí en Canadá, yo dije, ¿tú sabes qué? Yo, yo... hay algo más. Yo necesito... sé que hay algo más. Hice un viaje por más de un mes y medio con mi backpack. Me fui a España, Francia, Holanda. Y en Granada, en España, Granada, yo dije... fue una cuestión como que... oh, una energía que dije, ¿tú sabes qué? Ahora, cuando regrese a casa, sé qué es lo que quiero hacer. Quiero realmente enfocarme en la fotografía. Estaba en un lugar tan bellísimo. Tenía la alhambra así en el background. Y yo dije, ¿qué? ¿qué? ¡Uh, sí! ¿Cómo desearía tener aquí una cámara y capturar este momento tan precioso? Cuando regreso a Calgary, ahí decido inscribirme en ACAT and SAIT para tomar unos cursos de fotografía. Y ahí empezó mi historia. Poco a poco abrí mis social media platforms. Sí, mi Facebook, mi Instagram, Pinterest. Tu website también. Tengo mi website. Ha sido un trabajo de hormiguitas porque todo lo he hecho yo... Solo porque me gusta... me gusta aprender. Sí. Es algo que me... 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 me gusta. Entonces, todos los días aprendo algo nuevo y lo incorporo en esa... en esa parte de lo que es background de photography. Y también me ha dado la oportunidad de... como estoy haciendo yo creando mi... mi own business como fotógrafo, también puedo entender a los pequeños empresarios que están empezando y ayudarlos. ¿Cómo fotógrafa a expandirse en esa área? Claro. Y ahora también... bueno, estamos en su casa, nos recibió, pero también tienes aquí un pequeño estudio que ocupas para tus fotografías. Es como mi bebé. Sí. Yo le dije, este lugar es como mi... mi... mi cajita donde creo... Happy place. Sí, mi happy place. Es el lugar donde la creatividad ya vuela. Este... tengo... tengo muchas personas que han pasado por mi estudio y... y es algo íntimo. A mí me gusta que sea... que las sesiones de fotografía sea algo personal. Es... no es algo como... cookie cutter, ¿verdad? Sí, sí. Es quién es Antares, por ejemplo. ¿Qué quiere? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su visión? Y eso es lo que trato de incorporar en mi trabajo. Y entonces, este es como mi happy place. Claro. Y ahorita Jenny nos va a hacer... nos va a demostrar un poquito de lo que pasa behind the scenes cuando ella hace... o tiene sus entrevistas o conversaciones con sus clientes. Pero antes de pasar eso, voy a continuar porque queremos saber más de ti, Jenny. Bueno, ya nos contaste cómo inició tus redes sociales, que también se las voy a poner abajito para que ustedes las sigan. Tu website. Ahora, ¿qué es lo que más te... de los trabajos que tú has hecho de fotografía, ¿qué es lo que más así te encanta fotografiar? Mira, hay... Cada sesión tiene su toque, como le digo yo. Tiene su toque, tiene su lado, tiene su estrella, tiene su chispa. Pero realmente me apasiona muchísimo, como dije anteriormente, es trabajar con esos emprendedores que están iniciando su business. Esa personal brand photography, ese es mi mayor enfoque. En mi website y en mis social media platforms, ustedes van a ver que también tengo family portraits, tengo maternity portraits, tengo couples. Sí, me gustaron muchas que yo vi. Sí, me gustaron muchas que yo vi. Sí, me gustaron muchas que yo vi. Pero mi mayor volumen y mi mayor enfoque ha sido personal brand lifestyle photography. Es algo que he venido haciendo por mucho tiempo y he llegado a un punto en que yo puedo verte, hablar contigo, o tenemos una charla y yo puedo empezar a crear dentro de mi cabeza cómo va a lucir lo que vamos a hacer. Excelente, estoy emocionada. Ok, Jenny, y hace rato me estabas comentando que tienes ahí por ahí unos proyectos que te gustaría, bueno, compartirnos, que estás muy emocionada porque no sé si es la primera vez que vas a exponer ese tipo de trabajo o ya lo has hecho anteriormente. No, 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 no he tenido la oportunidad de poner mi, voy a regresar un poquito. Cuando yo tomé mi cámara por primera vez, lo primero que hice fue landscape photography, fotografía de, ¿landscape? ¿Cómo diríamos landscape en español? Es este, ahorita se me viene la palabra. Sí, pero, pero sí se ha hecho. Y ese, ese fue la, eso fue lo primero que hice y porque una de las cosas que yo amo hacer es viajar. ¿No se dice panorámica? Panorámica, gracias. Panorámica, fotografía panorámica. ¿Qué pasa? A mí me fascina viajar y las montañas, tanto las montañas como la playa, es para mí mi musa, mi forma de inspiración. Y descubrí con el tiempo que la fotografía en blanco y negro era algo que realmente me llenaba muchísimo. Y si tú ves alrededor de mi estudio, vas a ver diferentes de mis obras que he venido haciendo durante el tiempo. Entonces, he venido coleccionando un grupo de 16 fotografías que realmente tienen mucho valor para mí de lo que es rural and urban Alberta. La Alberta rural y urbana. Sí, la urbana, la, you know. Sí, sí, la fiesta. La rural y la rural que es nuestras bellísimas montañas, nuestros lagos. Entonces, mi idea que es para finales de este año, voy a tener esas 16 fotografías para las personas que les gusta coleccionar. Tú puedes comprar la 1, la 2, la 3 y la 4 de las 16 y puedes hacer armar tu propia galería en tu casa. ¡Guau! Sí, este, la idea es que tú tengas una, y yo tengo una por aquí, puedo mostrarle una a ellas. Sí, claro. Este, este es una de las, una de las 16 fotografías que van a ser parte de mi colección. Y este es el Peace Bridge aquí en Calgary, que representa algo muy significativo, atrae mucho turismo para la ciudad. Y es algo que yo caminaba diario. Y la cantidad de personas que se fotografían, bodas, graduaciones, es un icon, una parte icónica de aquí, de la ciudad. Y bueno, eso fue, fue una de las, de las, entonces tengo 16 fotografías que pronto van a estar en mi website y en las tiendas, si Dios quiere. Y todo se da para que puedan ustedes comprar las fotografías y empiecen a hacer su colección. ¡Ay, qué emoción! Entonces tú a lo mejor caminabas mucho tiempo por ahí, yo también cuando no tenía carro caminaba por ahí. Entonces todas esas cosas sí es bonito ponerlas en un, en un cuadro, ¿no? En una imagen. Ese es un buen punto, Antares. Mi hijo vive en Vancouver y cada vez que él viene a Alberta a visitarnos, él pasa por esos lugares y tú le ves las sonrisas cada vez que va a las montañas, cada vez que está en Downtown. Hay algo en él que, y eso fue una de las cuestiones que yo dije, mira, si alguna vez salgo de la ciudad, o viviendo aquí en Alberta, quiero tener un pedacito de Alberta en mi hogar. Porque este es home. Claro. Esta es nuestra casa, qué mejor cosa que tener un pedacito de nuestro home, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, en nuestros hogares. Así es. Sí. Oye Jenny, ahora háblanos de Lola. ¿Quién es Lola? Lola. Lola es mi mejor amiga. Lola, ella es Lola. Mira, Lola, esta es una historia muy cómica, porque yo hablo mucho, a mí me gusta conversar, me gusta hablar, me gusta contar historias. Como todos latinos. Como todos latinos, ¿verdad? Me encanta contar historias, me encanta conversar, me gusta esto que... Sí, interactuar. Sí, interactuar. Interactuar. Y lo que descubrí es que, a veces, como fotógrafa, estaba un poquito solita, a veces, ¿sí? Y yo decía, you know what, it would be really nice if I have a friend with me, si tengo una amiga conmigo, ¿sí? Y, bueno, así nació Lola. Lola está siempre conmigo, que es mi cámara. Siempre está conmigo, me escucha. Ella sabe cómo, qué necesita ver y qué necesita captar del cliente. Eso me encanta. Yo había escuchado, yo había escuchado eso de Jaime. Sí. Y tú le habías dicho, no, ella te ama. Ella te quiere. Ella es súper light, súper open. Ella, ella no va a juzgar. Lola no juzga. Lola no critica. Lola, go with the flow. Ajá. Entonces, ha sido maravilloso tener a Lola conmigo. Tú no sabes cuántas sesiones llegan a familias. Por ejemplo, un papá que dice, oh, yo no sé, no quiero estar aquí, estoy incómodo porque nunca me he fotografiado, no sé qué hacer. Sí, sí, sí. Y yo le digo, no te preocupes, Lola tiene todo bajo control. Tú lo que necesitas es ya estar aquí, disfruta, be light, que Lola va a hacer todo el trabajo. Y tú no tienes idea, la, la, como, cómo hace el hecho de tener como un toy, como un... Les da tranquilidad. Les da tranquilidad. Y dice, ok, this is fun. I can deal with Lola. Quizás no con Jenny, pero puedo deal con Lola, ¿verdad? Entonces, sí, entonces esta, esta es Lola. Y Lola está siempre, siempre, siempre conmigo. Bueno, esperemos que Lola me quiera. Sí. Oh, Lola te va a amar. Está linda. Sí. Ok, ¿y cuánto tiempo tienes ya con Lola? Lola tiene conmigo desde el inicio. Ah. Sí. Nosotras empezamos a trabajar juntas. Estoy pensando en darle un amigo a Lola. Ah. Para que no esté solita. Claro, claro. Sí. Y ya tengo el nombre para su amigo. Ah, perfecto. Sí. Cuando nos, 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 nos. Ah, eso es lo, yo no sé si ustedes saben, pero el fotógrafo, una de las cosas que el fotógrafo realmente, ah, hay dos partes, ¿sí? Sí, está la parte de la creatividad y está la parte del equipo que pasa con todas las, las, sí, las tools, pasa con el pintor, pasa con el videógrafo, pasa con el artista de cine, ¿sí? Sí, y hay una cosa que, I take care of my equipment porque esa es mi herramienta de trabajo. Claro. Entonces son mis, mis, como mis pequeños niños y los cuido y eso. Entonces sí, estoy pensando seriamente en traer un amigo para Lola. Ay, qué emoción. Y ya también va, tu familia va creciendo. Sí, tu familia va creciendo, exacto. Oye, Jenny, bueno, y cuéntanos un poquito acerca de algún futuro proyecto, nada más ahorita tienes lo de la exposición de galerías o tienes algún otro sueño que dices, que nos puedas compartir, obviamente, que dices, me gustaría llegar o alcanzar esto. Hay algo que tengo, como te comenté, es más, tengo un par de proyectos, pero de verdad que con la parte de la fotografía y como te dije anteriormente, yo soy también contador y esposa y madre, sí, los he puesto como en el, como en, stand by, sí, pausa. Yo abrí mi YouTube channel porque mi idea es que con el tiempo también pueda tener un canal donde yo pueda educar y hablar más acerca de la fotografía. Porque, ¿qué pasa? La fotografía es algo que a veces no, no nos damos cuenta de que pasa el tiempo y dije, you know what, I don't have any memories. Tú no tienes idea cuántas mamás y cuántas esposas o cuántas mujeres en general siempre están detrás de la cámara y nunca están al frente de la cámara por cualquier razón o por cualquier motivo. Y yo digo, a veces, quizás, temor de que no saben cómo usar la luz o cómo hacer realmente una buena toma. Entonces, he estado pensando algo por ese estilo, de enfocarme en eso más, en ese canal de YouTube. También me gusta la comunicación, me gusta contar historias y todo lo demás. Es algo que he estado pensando en ponerlo en papel. Eso es un proyecto un poco más a largo plazo. Pero, bueno, en este momento estoy enfocada en mis sesiones en Brand Photography, conocer más y más de lo que representa, lo que va a ser el futuro de la ciudad, ¿sí? Y la parte de mi landscape fotografía, que eso es algo que quiero también enfocarle y ponerle más corazón y tiempo para que alcance un poco más. Mi idea es que en este momento estoy enfocada en Alberta, pero en otros proyectos con respecto a otras ciudades y otros estados. Y, bueno, en eso estoy. ¡Ay, qué emoción! Jenny, ¿y te gusta hacer más sesiones de fotos afuera o en lugares cerrados? Bueno, mira, eso es muy interesante. Y eso es algo que vamos a hablar tú y yo durante la sesión, tu sesión de fotografía. ¿Qué pasa? Una de las cosas que yo hago cuando estoy hablando con la persona, que es enfocarme en cuál es su visión. ¿Cuál, qué es tu visión para tu brand, para tu marca? ¿Qué quieres proyectar? ¿Qué pasa? Nosotros estamos viviendo en un tiempo, en una época, que la mayoría de los millennials, ¿cómo hacen su shopping? Online. Yo todavía peleo como gato, porque yo quiero tocar y ver, pero es increíble. O sea, la nueva generación, tus customers, tus clientes del futuro, van a ser, mira, 90% online. Sí, entonces tienes que tener una imagen que atraiga, porque hay 500 mil personas afuera que posiblemente están haciendo algo muy parecido a lo que tú haces. Es verdad. Entonces, ¿cómo voy a hacer, yo como fotógrafa y tú como el cliente, cómo vamos a hacer para transmitir a través de esa fotografía, atraer el cliente que tú quieres? ¿Qué es, qué, qué es, cuáles son tus values? ¿Qué, dónde te ves tú en unos dos o tres años? Porque tienes que empezar a trabajar desde ahora, ¿sí? Para empezar a proyectar esa visión a dónde quieres llegar, ¿verdad? Por ejemplo, tú tienes un mercado inmenso, que es el mercado latino, ¿verdad? Y él es un cliente quizás un poquito diferente que el cliente americano y canadiense. Entonces, tienes que tener eso también en perspectiva. ¿Verdad? Porque sabiendo quién eres y a dónde quieres llegar, tú puedes empezar a trabajar con tu marca. Entonces, yo estoy aquí para ayudarte. Sí, yo estoy aquí para decir, ok, vamos. Yo tengo, mira, tengo una anécdota, ¿ok? Y tú me tienes que decir cuándo parar, ¿por qué? No, 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 tú sí. Yo tengo una anécdota, bueno, tengo varias anécdotas, pero esta fue, viene un cliente y me dice, Sí, Jenny, yo tengo esta idea. Y yo, ok, yo escucho, tomo mis notas, sí, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto otro. Y yo le digo, ok, ¿por qué? ¿Cuál es el why? ¿Sí? Nosotros aquí tenemos el why, el who, el how. Entonces, vamos a empezar a desglosar por qué, cómo, cuándo, y así empezamos a hablar. Y a la final de la sesión, terminamos haciendo algo completamente diferente, completamente diferente. Y la felicidad en ese cliente, la sonrisa en ese cliente, me dijo, yo jamás, mira, yo voy a tener mucho más uso de estas fotografías que tú me acabas de hacer, que las que yo venía pensando que quería hacer contigo. Porque lo que yo tenía pensado era esto y esto, y es cierto, quizás pueda usar una o dos, pero ya, no tiene nada que ver con lo que yo quiero enfocar. Y yo le digo, por eso es tan importante que tú tengas, y es lo que yo hago durante mis sesiones, es una vez que tú dices, bueno, Jenny, a mí me gustaría trabajar contigo, mira, te conseguí en Instagram o en Pinterest. Lo primero que hacemos es establecer a través de Zoom o a través de un café, una reunión, yo te hago una serie de preguntas súper light, no es un cuestionario que, ¿qué edad? No. ¿Qué comes? No. No, es una charla donde yo lo que estoy haciendo es tratar de entender quién eres y a dónde vas. Sí, pero eso creo que te hace única, ahorita que te estoy escuchando, porque no creo, yo no he conocido a alguien más que haga ese tipo de cosas, o sea, que tú estés tan interesada en interactuar con tus clientes para entonces absorber la esencia de ellos y entonces plasmarla en una fotografía. O sea, eso me parece increíble y muy artístico, porque no todas las personas pueden lograr eso. Sí, sí, sí es cierto, porque, y es bueno que, sabes que yo estoy reflexionando, tú lo estás comentando y yo estoy reflexionando. A veces nosotros como entrepreneurs, como business owners o creadores, a veces nosotros hacemos cosas, especialmente las personas que usan la creatividad como herramienta para, para, a veces no ponemos tanto contacto y es, en contexto, perdón, la idea que tienes, pero tú lo estás repitiendo y lo estás diciendo y si es cierto, yo, yo tuve experiencia con fotógrafos anteriormente, antes de yo convertirme en fotógrafo para hacer fotos y fue como, ok, chic, 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 clic, 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 sí, 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 yo, I like, ah, como que también te pueden decir, ponte así, haz así, haz así, haz así, pero lo que tú haces me llama mucho la atención porque tú estás, o sea, me lo estoy imaginando, yo te voy a decir, al final de la sesión, yo voy a comprobarlo, pero lo poco que te conozco y como lo estás diciendo, creo que cuando tienes esa conexión con el cliente y viene aquí o es la sesión de fotografías en algún otro lado, incluso esa persona ya se siente conectada contigo, se empieza a desenvolver y entonces esa persona incluso puede encontrar o reencontrar algo de él o de ella que se va a ver en esa fotografía, eso la verdad que me emociona. Porque tú sabes que para mí, uno de mis valores, volviendo a lo que, qué es el value para mi cliente, uno de los valores es proveerte con un servicio completo, para mí tú no eres la sesión de las 9, y la sesión de las 10, y la sesión de las 11, no, porque no soy, yo no soy una compañía que saca passport pictures, si tú quieres passport pictures, tú vas a London Drugs o cualquiera, tú vas a cualquier otro lugar, no, eso para mí el proveer el servicio es un servicio completo, claro, toma tiempo, ¿verdad? Toma el yo educarme acerca de quién es Santares, ¿verdad? Nosotros tenemos una charla y yo después voy y reviso tu perfil, reviso tu social media, aprendo de ti, entonces no es nada más quizás la media hora que nosotros establecemos en una conversación telefónica o en un café, es el trabajo que hago para prepararme, para proveer que tu experiencia de esa sesión, ¿verdad? Y por eso que yo tengo clientes que vienen cada año y dicen, mira Jenny, tengo un nuevo corte de cabello, ¿sabes qué? Pensé más acerca del cliente que quiero atraer, entonces quiero hacer otra sesión de fotografía, un poco diferente porque quiero incorporar esto y cada año tengo clientes que vienen por esa misma razón, porque sienten que es un servicio completo, no es solamente un párate aquí y tomemos una foto así, 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 así. La semana pasada y bueno, la semana pasada cuando nosotros estábamos conversando en el café, porque yo, lo primero me dijiste Jenny, yo tengo un canal de YouTube, bueno, guess what, yo me vi 80% de todos tus videos, ¿por qué? Porque pude aprender más de ti, quién es Antares y entonces, ok, ¿qué es lo que puedo incorporar en una sesión de fotografía? que es muy diferente al video, ¿sí? En el video tú nos hablas, ves las cámaras, dices hola, ¿sí? En la fotografía tienes que saber cómo capturar eso que no es a través de la voz, ¿verdad? o a través del touch, cómo puedes incorporar, cómo puedes incorporar y transmitir eso con una sola imagen, todos esos elementos, entonces ese es el beauty de la fotografía y también, por eso también me gusta landscape photography as well, porque es interesante, a pesar de que la montaña no te habla y te dice, mira Jenny, no me gusta ese perfil o la beach, pero también tiene su mood, una montaña, una playa, tiene su mood y su mood es proporcionado por la luz, la luz es algo tan importante, Antares, algo que muchas personas toman for granted, y sorry for the spanglish, ¿ok? Antares va a tener que poner subtítulos, pero es cierto, es cierto, tú puedes ver un mismo, y aquí voy yo ahora con la parte, con lo que voy, con lo que estoy trabajando, con lo que te mostré, ¿verdad? Tú puedes ver este mismo puente a diferentes horas del día, sorry, quizás no se puede ver por la luz, ahí no se refleja, ahí no se refleja, claro, ¿sí? Sí, esta fotografía, yo esperé a que fuera cierta hora del día, ¿verdad? Para capturar, a pesar de que está blanco y negro, tú puedes ver que la luz es todo, la luz te dice el mood, te dice el mood, te indica el mood, en la parte de landscape, entonces, todas mis fotografías, esta sesión de 16 fotos de Alberta Rural and Urban, ese fue mi enfoque, ¿verdad? ¿Cómo mostrar el mood de esa montaña, de ese puente, de ese lago, de esa, en cada fotografía? Entonces, mi fotografía no es igual que la fotografía de Pedro, Juan, María, porque lo tomé en un momento específico del día, con una luz, con una, ¿ya? Entonces, eso es lo bonito de la fotografía, desde todos sus aspectos, y bueno, ya, eso es. Pues ya me emocioné, ¿te parece entonces que empezamos, Jenny? Sí, claro. Bueno, tú dime, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a empezar la sesión de fotos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y quizás lo podemos recrear aquí contigo, a pesar de que ya yo hice un poquito de mi tarea. Research. Mi research, ¿verdad? Yo hice ya mi tarea. ¿Qué video te viste de...? Mira. ¿Cuál te viste? ¿El de Jaime? Vi el de Jaime, y ustedes, tienen que verlo. Tienen que ver ese video de Jaime y Antares, con palabras mexicanas, y Jaime está como, sí, yo voy a ganar, me las sé todas. Me encantó. Eso fue súper divertido. Súper divertido. Me vi esa, me vi cuando estuviste, tu experiencia en la radio. Ah, sí. Ese fue un muy buen video. Me vi el video que tienes acerca de que te quedaste sin agua aquí en... Sí. 31 días sin agua. Yo qué qué. O sea, era de invierno, creo. Me parece que era marzo. Una cosa así. Y yo, I'm like, ¿qué? Sí. Ese me lo vi todo. Y yo, ay, como, quizás tengo que tener como una jarra llena todo el tiempo de agua. Sí, pues, y en una zona muy de ricos en Calgary, en una zona bien, que nunca te imaginarías que algo así puede pasar. No, 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 en serio. Me vi otro que hiciste, que con un chico, creo que es un chico venezolano, que fueron a esta tienda e hicieron diferentes looks. Ah, y claro, este, con, ah, se me fue el nombre. Bueno. Sí, tiene una agencia de modelos, él. Ah, sí. Yo creo que nosotros no conocemos, yo creo que yo lo conozco. Sí, seguro, sí. Sí, hace mucho tiempo, pero me gustó. También, sí. Los looks. Los looks. Y me vi un par de más, de videos más. Revisé tu social media, específicamente tu Instagram. Y con la conversación que nosotros tuvimos, la semana pasada, en el café, que fue la primera vez que nos vimos en persona, entonces hice una especie de, de, como de idea de cuáles son algunos de los shoots, o algunas de las imágenes que quiero captar el día de hoy. Originalmente, para los que nos estén escuchando, la idea era que íbamos a hacer la sección, la sesión de fotografías outdoor. Pero. Pero. Vivimos en Calgary, donde el clima cambia de verano a otoño, otoño-primavera, primavera-invierno, en un día. Sí. En una semana. Entonces, sí, hoy no se pudo dar la sesión de fuera. Está lloviendo. La sección outdoor, está lloviendo. Así que decidimos hacerla indoors. Entonces vamos a utilizar unos props, vamos a tomar la oportunidad de, de plasmar en la fotografía, cosas que son valiosas para Antares, y que quiere transmitir en su página web, o en su social media, o en su YouTube channel. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando nosotras. Yay, qué emoción. Jenny, pues empecemos, tú dime qué hacemos. Bueno, vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el setup, ¿ok? Tengo varias ideas, tengo, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Sí, claro. Ustedes lo van a ver ya seguido el video, pero nosotros tenemos que cortar. Sí. Y vamos a hacer el setup de luces, y vamos a empezar, vamos a nosotras, vamos a hacer una pequeña conversa acerca, quiero ver los props que trajiste, y también lo que yo le digo a mis clientes, depende de la sesión, para que sepan, hay una sesión, y pueden ir a mi página web, donde dice Brand Photography, y tiene un, como el Basic Package, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver el precio, qué incluye, y después de que nosotros tenemos esa interview, de la, de la, de qué es lo que quieres, entonces podemos incorporar o no más fotografías. Entonces nosotras vamos a agarrar, y vamos a hacer el setup, y bueno. Pues empecemos, Jenny, pero muchas veces por esta charla, me encantó, y bueno, obviamente ustedes van a ver ya el video terminado, y vamos a, bueno, vamos a, we're gonna have some fun, nos vamos a divertir un poco. Sí, vamos a divertir. Gracias. No, gracias a ti, Antares, de verdad que sí, me encantó esta charla. Ay, a mí también. Bueno, la, la que tuvimos primero duró cuatro o cinco horas. Tú te imaginas. Pero hablamos de todo, así como si fuéramos amigas de toda la vida, nos pusimos al día. No, fue increíble. Sí. Yo llegué a casa y bueno, sí. Nos vemos entonces ahorita. Gracias. Bye.